Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar una demo que me llamó la atención pero en este momento, en este momento no sé, ah no mentiras, creo que tengo internet para poderles hablar de este jueguito, se llama Our Secret Below y lo que nos dice Steam sobre este juego es lo siguiente una historia de suspenso sobre una mujer que ha sido secuestrada y debe escapar del sótano de sus captores revelando su pasado entonces amigos míos, nos encontramos ante un juego de terror, posiblemente de terror psicológico vamos a ver, vamos a ver, está en inglés, les digo está en inglés aparte el juego, pues vamos, vamos a ver, vamos a ver este juego se estrena en junio del 2020, no lo olviden ok, efectivamente estamos encadenados o encadenadas encadenada, porque somos una mujer, aquí somos una mujer oh Dios uy este maldito pues es como la roca después de una desnutrición severa no lo olviden de hacer esto a ver o sea aquí no hay subtítulos así que me queda un poco más difícil de entender lo que le dijo pero varias veces dijeron la palabra amor así que este man o está enamorado de ella o está obsesionado de ella y le está dando a entender que la captura pues pues porque la ama o porque la quiere o porque la está hablando con alguien más son dos sujetos son dos sujetos están hablando de mi pero no entiendo esperen ok el plan nuestro plan es salir de acá y asumo que vamos a interactuar con los elementos que hayan a ver un pedazo de tela hay algo ok una vieja nota no soy la única chica que ellos han tenido aquí algo así están obsesionadas ellos están obsesionados y ellos vienen a matarme yo puedo esperar que hagan yo puedo esperar que llamen que venga la policía o que otra chica pueda leer esto yo los escucho en las escaleras si encuentran algo yo me ocultaré detrás de la roca en el muro no sé cuál roca se refiere pero que sientas que no está sola y llama a la policía y mantente alejada de esta persona bueno no sé ya me dio miedo ya me dio miedo pero ah me puedo agachar y me puedo arrastrar hasta donde me dejé la cadena para ver qué puedo con qué puedo interactuar más aquí no no puedo interactuar con nada más ah por acá hay algo un hueco en la pared oh unos alicatation y con esos miren corté mi cadena oh 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 a ver cuando ella camina automáticamente se agacha o sea no la agacho yo ella se agacha vamos despacio se supone que no deben escucharme no con esos mismos con eso mismo puedo cortar la reja no ay diosito ay cuando salgo es cuando más miedo me da a ver cuando yo los escuché ellos estaban como detrás de esto así que lo ide ah allá son en las escaleras miremos qué podemos encontrar aquí para salir ella medio se asoma pero no totalmente nunca se ha se pone de pie o sea literalmente estamos gateando y lo lo que debemos hacer es como escuchar muy bien los alrededores porque creo que esa es la clave por ejemplo acá hay una caja ahorita algo me me salió miren ahí me salió algo a esto puedo esculcarlo no parece que no puede interactuar con eso o si uy no me lance así ok hay algo ahí no parece que no ok contraseña bloqueado no podemos hacer nada hay algo acá es que esta silla no me deja ver no no hay nada wow esto lo pone a uno bastante tenso este miren yo encontraré mi amor esos somos nosotros miren miren todas las fotos nuestras nos tenían ya pues vigilando necesito una llave ok pero es que no puedo ver lo que tienen los cajones así que es difícil poder sacar bueno necesito encontrar una llave para poder salir esta es la puerta para salir necesito encontrar una llave y tener mucho cuidado o sea es que el juego ni son ni música tiene para ponerlo uno como más hay que ponerle mucha atención a los objetos una caja ok esta caja parece que necesita no no me abre no no me abre tan raro esta caja necesita también una clave pero no veo cual sea sí no sé cuál sea así que la tengo que dejar allá y hasta que no encuentre la clave no sabré cómo escapar de acá sigamos explorando nuestro entorno y ya me está pegando un susto y ya me está pegando un susto ni el hijo de puerca pero estos plásticos para que serán a ver veamos este lugar no tiene nada tampoco tiene nada es que no me explica ni botones en el juego o sea digamos que nos mandan a explorar esto así a lo a lo a lo maldita sea acá hay algo pero no puedo coger nada de acá ahorita sí me salió una como una pala pequeña sí es como una mini pala pues tomémosla pero no sé para qué nos servirá no sé para qué nos puede servir necesito es una llave y una contraseña para abrir el el cajón ese de herramientas que ahorita había ah será que acá encontramos la solución o con esta misma pala puedo abrir yo esto intentemos saber yo la puedo usar esa pala no parece que no me deja usarla no no esa pala es para otra cosa pero todavía no sé para qué será nuestra amiga gatea gatea y te gateo y te gateo tenemos que tener mucho atención a las cosas que estén por ahí por ejemplo esto esto que mire aquí me salió algo oh my god what son cuerpos de otras chicas oh no 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 aquí encontré un mensaje interesante thank you for playing the demo Brian o sea gracias por jugar esta demo a ver estoy he llevado recorriendo un buen tiempo el lugar y no he encontrado cómo abrir las cosas que hay que o que se pueden con las que se pueden interactuar acá o sea por ejemplo esta caja y esta estas cosas o sea lo único con lo que yo puedo interactuar pero no no encuentro no no sé qué debo hacer más para interactuar con estas cosillas ok resulta que la foto de los perros no me ha fijado y miren lo que tiene aquí la llave que buscábamos tanto que la busqué y la busqué y no sabía dónde estaba pues esa era la llave que buscábamos con esa llave podemos hablar a hablar abrir un pequeño cajón que había aquí que posiblemente tenga la contraseña con la cual podemos salir del lugar así que vamos por ese lugar nuestra pequeña protagonista va despacio porque obviamente no quiere que escuchen sus pasos y la descubran ahí está usamos la llave abrimos y encontramos pero no 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 yo quiero ver las carpetas no dice alguna tenga algo escrito no esta amarilla me llama la atención porque obviamente debe tener alguna información vamos a ver a ver vamos a abrirlo miren este tipo está obsesionadísimo dice que te veo siempre desde la desde que me bueno desde que me levanto no sé pero es un dibujo de nosotras no bueno no si nosotros que somos la la chica a ver siguiente página ok ok aquí está mostrando algo que me llama la atención y es la forma en que se abre la caja esta que tenemos que por ahí vi dice 1 2 3 4 y como se supone que se abre no estoy entendiendo y esto es un ticket de acceso a donde será esa la clave que tenemos que colocar en el computador no tenemos más information por el momento a ver vamos a intentar abrir la caja como dice ahí que solo dice que 1 2 3 4 oh what que pasó en donde estoy por qué se puso así esto por qué oh oh qué es esto oh dios oh esto si me da terror esos dedos señalando una muñeca hacia donde voy hacia más adelante o debo reaccionar con ella qué voy a hacer no me deja avanzar o si si podría avanzar o esto si lo pone uno en un estado de terror absoluto no no puedo moverme qué voy a hacer algo me salió ahorita y como que si puedo interactuar con algo acá pero no estoy seguro aunque es ahí ahí me salió ahí me salió es dice que una nota ay no 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 morir ya no me agacho ya puedo caminar normal ya puedo interactuar con esto bueno resulta que ahora encontré esta herramienta no me ha fijado que la podía tomar no me va a salir antes la opción de tomarla así que asumo que con esa herramienta ahora sí puedo abrir esta caja ¿o no? ok no sinceramente desconozco cómo puedo yo abrir esta caja ok con ese con ese destornillador me puse a mirar aquí a intentar abrir esto la pequeña solo dice jumper cart necesito una tarjeta que solo está dentro de esto pero no sé cuáles son las claves ¿cuál es la clave para poder abrir esto? ok resulta que yo me podía colar por acá y no me había fijado así sí puedo saber de pronto encontrar algo que no me había fijado aquí ahí me salió para acabar encontré una caja oh no puede ser ¿cómo la abro? ¿cómo se supone que la debo abrir? aún no sé ni cómo debo hacerlo ah yo puedo coger las cosas y llevármelas ¿sabía eso? ¿o no? no eso es un bug no 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 resulta que sí vi cuál es el número para abrir las cajas hasta este momento lo encontré y ese papelito efectivamente tenía la clave de las cajas que es 4 1 3 2 entonces vamos a abrirlas 4 1 3 2 ok parece que está no vamos a abrir esta 4 1 3 2 ahí está que tiene la tarjeta pero ésta está esta caja no debería estar ahí esto es un bug yo digo que esta caja es un bug pero bueno vamos a meter la clave acá alguien me está diciendo que qué estoy haciendo qué miedo no son cualquier sujeto no son cualquier sujeto el sujeto aparte de ser un señor obsesionado con otros parece que es un demonio así que bueno amigos como pueden ver hemos llegado al final de esta demo de our secret pilado dice que nos agradecen por jugar esta demo en como pudieron ver un bug con esa caja no sé por qué pero dice que bueno pues que los apoyen que pueden entrar al patrón de ellos que es dark stone digital y bueno amigos míos muchas gracias por haberme acompañado en esta demo de tu de terror estuvo excelente ahí pudimos ver ese buxito que había pero de resto la historia si nos mantuvo un poco en suspenso en terror y de verdad ustedes también pueden descargarla y jugarla si así lo desean recuerden mi nombre es video blight mid cruz y recuerden si les ha gustado este vídeo pueden suscribirse darle like y comentar sean bienvenidos y bueno nos vemos en la próxima demo bye bye y Gracias.